...permanente, me gusta... Va a ver, va a ver, va a saber. Escuchá una cosa, dos temas quiero hablar con vos. Sí, ¿cómo? Es terrible lo que está pasando, están las Naciones Unidas trabajando, está Putin, están todos con el tema del perro de Susana Jiménez. Sí, lo que contó Lucas, no la historia, ¿viste? Ahora, yo voy a tomarme un atrevimiento primero con vos, yo guardo mucho reparo en lo que digo por respeto, pero un respeto que casi me limita, pero voy a hacer caso omiso, voy a decir, hay que ser muy pelotudo para que tu madre te haga un cuestionamiento por el perro, ¿no? Este Cristian Castro es un chico con un problema, tiene un problema de útero, ¿no? Tiene un problema de útero, ¿no? ¡Qué va! Mirá, si a los 50 años, no sé cuánto tiene, va a ser de bebote... Hice que esternillar de risa. Va con un perro de merda, un pomerania, con tanto perro que hay en la calle, gasta 4.000 dólares. Encima, ¿sabes lo que es regalar un perro? A alguien que no le dijiste. No se regala un animal. No se regala. Pero yo me caigo con una anguila a tu cumpleaños. Te digo, toma, una anguila eléctrica, una anguila eléctrica, hacete una pecera. Pero no, es muy desafortunado. Por lo general, cuando un tipo tiene cara de boludo, es boludo, decía mi papá. Y en segundo lugar, hay que ser muy descarado, muy sinvergüenza, ¿no? Para hacer la carta que hizo Cristian Kirchner hoy. Ay, no, no. Además no tenés que tener nada que hacer, porque aquí escribiste tres páginas, ¿eh? Bueno, bueno, imaginate que yo no entiendo, Nelson, después de 20 años de arruinarnos la existencia, de haber quedado en el mundo entero como corrupta, de haber estado condenada por chorra, de todo lo que le pasó, escribir haciéndose garantía de la democracia. Pero esto es insólito. No, las malas cosas que dice, pero por supuesto, mira, es propio de una persona, Cristian es una persona enferma, ¿no? Muy, muy grave. Es patológica y demás. Y eso, Babi, es incorregible. O sea, es incorregible. Entonces, ella es contradictoria. Oye, ahora, si vos leés, hay lugar donde le apoya la reforma de Miley, vos decís, entonces, ¿dónde está la cosa? No tienen cuenta, no se hace cargo de nada. Es una patología. No se hace cargo de nada. No hay duda que es una patología. Yo no soy psiquiatra como vos, para darme tanto cuenta, o por lo menos la autoridad que vos tenés en la palabra. Pero, pero, también creo una cosa. A ver, analizámelo. Yo creo que cuando vos abusás de la ignorancia y la inconsciencia de la gente que tenés alrededor, después que salís de, a ver, vamos a suponer que vos vivís en una isla, con gente que no, viste, no fue al colegio, no estudió, pobre, tiene un problema alimentario, entonces vos a esa gente le hablás, le hablás, le hablás, y la gente está convencida, se ríe, aplaude, y todo. Es como el brujo de la tribu. Ahora, un día te traen a la urbe, y seguís diciendo las mismas pelotudeces, creyendo que son todos iguales, y te confundís, y no te das cuenta que muchos crecieron. Sí, claro, 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 por supuesto. Porque hoy hay un país maduro, ¿no? Hoy hay un país maduro. No, no, no. No, además hay un dato, Babi, que pone, digamos, estamos con esta centralidad, de Cristina de un lado, de Macri del otro lado, son dos fracasados, digamos, ojalá mi ley vaya para adelante, y nos saque todo esto, ¿no? A mí me da mucha vergüenza ante mi ley hoy, después que el pibe viene de juntarse en Israel con la comunidad judía, con el Papa, el máximo pontífice, de hablar con los presidentes del mundo, de ser felicitados, de que todos le estamos poniendo un porotito, que ella salga disruptiva, a romper todo, me parece un acto de falta de patriotismo, te digo, de traición a la patria, me parece asqueroso. Bueno, pero es así, a mí nada me sorprende, y por supuesto, Cristina espera estos momentos, además, es una cosa, si no fuera que todo es tan dramático, es desopilante, ¿no? Cristina, en el día de San Valentín, como una cosa de amor a la patria. Pero, por favor. Es realmente tan desopilante y ridículo, tan cursi. Ama tanto a la patria que se la llevó a su casa. Sí, claro. Ahora, yo te digo una cosa, ¿no? Realmente, Nelson, realmente, yo creo que lo comparo, y no tiene nada que ver una cosa con la patria, la comparo por la patología. Lo comparo con los grandes dictadores, de Herón, Mussolini, Hitler, todos tienen un, está bien que Cristina no es Hitler, está claro, pero todos tienen un hilo conductor que es la locura. No, por supuesto, tiene, por eso digo, es un tema, estas personalidades, Cristina la tiene, ¿no es cierto? Tan patológica, con lo que yo digo, por eso, y ella a veces lo repite, que es mala, digamos, con una intención de hacer daño, porque esta carta, claramente, la pudo haber publicado en cualquier otro momento, la publica hoy, digamos, con este contexto que vos dijiste, ¿no es cierto? Y con la intención de hacer daño, ver cómo altera la posibilidad del acuerdo de Miley con Macri, si esto así fuere, digamos, siempre hay una intención de daño de Cristina, que además tiene una capacidad de daño, que se demostró en el gobierno de Alberto Fernández, digamos, el principal daño a Alberto Fernández se lo hizo Cristina, ¿eh? Vos sabés que cuando a un amigo tuyo le va muy bien, y vos sos una porquería de persona, cuando tu amigo se va a operar del corazón, estás esperando que cuando agarra el bisturí el médico estornude. Eso es Cristina. Eso es Cristina. Es una envidiosa, cínica, calculadora, pero todo eso, pobre, me da pena, porque pertenece a su patología. Si hubiésemos comenzado porque es una mujer que no está bien, entenderíamos todo. Lo malo es que creemos que es una persona normal. Pero a veces hay que comprender a esta gente, ¿no? Sin duda. Sabés que ella todo esto, que nosotros lo disfruta enormemente, ¿eh? Ella lo disfruta enormemente porque le genera esta centralidad que es tremenda, ¿no? Pero digamos, uno dice, mira, si utilizara todo, porque obviamente es una persona astuta, es inteligente, digamos, si utilizaba todo esto para hacer el bien, lo que pudo haber logrado. Y bueno, pero ahí te estaba nombrando a Nerón y te estaba nombrando a Hitler, y a Mussolini. Lamentablemente, una vez, mira, yo te voy a contar, Nelson, una vez, yo daba clases de teatro en la época de los juicios orales, donde los fiscales y los abogados tomaban clases conmigo en la biblioteca de San Isidro para saber cómo las puntuaciones y demás. Correcto, correcto. Yo empezaba la clase diciendo esto, Nelson. Ayer estaba en la quinta y tenía una cuchilla de unos 35 centímetros, muy afilada, estaba haciendo el asado y apareció mi hijo, entonces lo degollé, lo abrí, hice las achuras, los riñoncitos, después lo fui haciendo en feta y lo cociné y se lo di a comer a los amigos que habían venido. Y la gente me miraba como diciendo, pero este tipo es lo peor del mundo. Decía, bueno, chicos, no pasó. Pero eso está dentro de la cabeza. Si la cabeza te funciona bien, haces el asado. Si te funciona mal, te comes a tu hijo. Hay que empezar a entender que hay gente, bueno, de hecho, hipotéticamente se fagocitó a los hijos. Hay que ver que hay gente que no le da la clima. ¿Cómo es posible que haya abusado de una nenita? Y porque no le dé al valero, le funcionó para el otro lado, lo ilógico. Porque lo contrario, lo lógico es lo ilógico. Y lo ilógico es una patología. Así es, así es. Así que, bueno, tenés mucho para conversar y ahí lo tenés en tema del perro. No, es terrible. Lucas tiene unos detalles, Bavi, que son impresionantes. Mirá, es terrible lo que ha pasado y sería terrible pensar que Verónica Castro se lo comió. No, uy, no, no digas, bueno, el que te va a contestar esto es Lucas. Porque esto no termina acá. Para mí, el perro termina en un hecho, en un luxuoso hecho policial. Canaletti. Termina con Canaletti. Al paso que va, no, esto va a Netflix. Esto va a Netflix. Una miniserie. Carlos. Carlos se llama. Sí. Carlos. Pero es terrible la vuelta que ha dado el perro. Apareció en México. Pobrecito, apareció en México. Mamita, pobre perro. Ahora, qué feo. Pobre perro. Susana esperaba un Rolex y le llevaron un pomerani. Y le trajeron un perro. Le mando un beso y cuando cumplas años vas a tener tu hamster. Abrazo grande, Fabi, buen programa. No, un beso grande, te quiero. Bueno.